No me voy a mirar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo. Hey parceros que tal como están, sean bienvenidos a un nuevo video acá en Eternamente Americano. En las últimas horas tomó fuerza la información sobre la llegada del nuevo director técnico a la América de Cali. Y a pesar que tanto el máximo accionista del equipo como el presidente ya daban por hecho la llegada de Juan Carlos Osorio, todo parece indicar que esta llegada parece incierta. Según información de varios periodistas, la negociación ha tenido dificultades más que todo en la llegada de jugadores que el técnico risaraldense Agui ha pedido, además de un factor económico. En el programa Saqué Largo de WinSports, el periodista Daniel Pérez mencionó que América también tiene en carpeta al hoy técnico del Atlético Bucaramanga Luis Fernando Suárez. Asimismo, varios medios de la capital santandereana mencionaron que Suárez tiene compromiso con el equipo bumangués, pues su contrato iría hasta diciembre de este año y su llegada a la América sería más un rumor que una realidad. Lo que sí es una realidad es que en América de Cali darán un ultimátum hasta este fin de semana para cerrar la contratación de Juan Carlos Osorio. De no ser así, América iniciaría conversaciones con otros entrenadores. ¿Ustedes qué opinan sobre todo este tema de Osorio? ¿Queran que llegue o no a la América de Cali? Los leo acá abajo en los comentarios. Pasando ya al tema de los jugadores. En los últimos días se ha hablado sobre la salida de tres jugadores del equipo. Primero hablaremos sobre Jesús Cabrera, quien cuyo contrato finaliza ahora a mitad de año. Y a la declaración es dadas por el presidente de la institución, Mauricio Romero. Su renovación ya está encaminada. Según la información de varios medios, el jugador tendría ofertas para salir rumbo al Junior de Barranquilla, además de una oferta del fútbol internacional, exactamente del fútbol de Turquía. También se dice desde la capital de Antioquia que el Deportivo Independiente Medellín quiera préstamo a Diver Cambindo y a Rodrigo Ureña. Recordemos que el delantero colombiano no tuvo una buena temporada en el América, además de estar a préstamo en el equipo hasta el mes de diciembre desde el Deportes Quindío. Es por esto que equipos como el Once Caldas y el Medellín estarían interesados en acceder a esos seis meses de préstamos restantes. Por otra parte, el volante chileno Rodrigo Ureña le habría pedido a las directivas cederlo a un equipo ante la falta de minutos, por lo que uno de los equipos interesados en recibirlo sería el equipo de la capital de la montaña. Recordemos que Ureña es propiedad de la América de Cali y otros equipos como Colo Colo y la Universidad de Chile también lo buscarían en calidad de préstamo. Recordemos que Ureña es propiedad de la América de Cali y otros equipos como Colo Colo y la Universidad de Chile también lo buscarían en la Universidad de Chile y otros equipos como Colo y la Universidad de Chile y otros equipos como Colo y la Universidad de Chile.